En nombre de nuestro espacio Vida en Plenitud, les deseamos a todos unas felices fiestas y un próspero ayuno. Que sea un año de bendiciones, de prosperidad y que el Dios Todopoderoso nos dé la oportunidad de disfrutar de estas fiestas a plenitud. Quiero desearles a todos una Navidad llena de momentos especiales. Que estos nos recuerden la belleza de la vida y la importancia de estar juntos. Que la magia de la Navidad nos inspire a reflexionar sobre lo que realmente importa. Que cada abrazo, que cada sonrisa y cada gesto de amor se multiplique en el corazón de nosotros. Que cada regalo sea una expresión de amor y cada encuentro una oportunidad para fortalecer nuestros lazos. Que todos podamos recibir el regalo más valioso, el amor compartido. En nombre de nuestro equipo, les deseamos una Navidad llena de momentos inolvidables y la compañía cálida de tus seres queridos. Que esta temporada brille para todos con luz propia. ¡Feliz Navidad!